Día en día, el género urbano, el género urbano. Día en día, el género urbano, el género urbano, el género urbano. ¡Gracias por ver el video! Día en día, el género urbano, el género urbano. Día en día, el género urbano, el género urbano, el género urbano, el género urbano. Día en día, el género urbano, el género urbano, el género urbano, el género urbano, el género urbano. A ver si yo los veo gastándose 5 mil dólares aquí arriba, 2 mil acá abajo, 3 allá abajo. Y no se ven como uno se ve con 200 dólares, el flow no se compra cabrones. Hola gente de New Jersey, hoy los veo en la chiflada, los veo mañana, ¿dónde es que es? En Comerico, en salsa y... ¿Y qué? Salsa y sazón, creo que es. Salsa y sazón y el domingo en Opus, ¿verdad? Sí. En Opus, Nueva York, así que... Estamos activos, papi, latinos en la casa, lunay en la casa. ¿Entiendes? Protegiéndonos el corona. Pero le vamos a quitar la corona. Fíjate mi gente, no se usa así, se usa así. ¿Entiendes? Ya. ¿Está bien? Fui. En Costa Rica llegamos, llegamos. Hola, mi. Pura vida. Primera vez acá, Fer. Yo, nosotros hemos venido varias veces. Sí, yo sé. Yo le mostré por la boca. Ya, pero ya, el negrito ya llegó también. Pura vida, sí, sea. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Se fue. Y la verdadera vuelta, mi gente de Chile, mi gente de Chile. Los veo hoy en Club de Gol, Pandazúcar, Encoquimbo. Everybody go to the discotec. Y estamos quedados aquí en el medio, en el medio, mira. Ay, cuidado, el camión. Pon los de la piedra. Si, 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 si. Yo, yo, yo. No estoy de chico. 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 Mi gente de Chile. Dime el belibris We outside It's trippy man Ya tu sabes Los Chulitos Chulito gang homie Chulito gang homie Chulito gang homie ¡Gracias por ver el video! 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 Te mando un beso de parte del gorila ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!